Amigos televidentes, muy buenos días, tal como bien lo anunciaron en estudios, nosotros nos encontramos justamente acá en la avenida Diego de Almagro, donde a esta hora de la mañana ya se están realizando trabajos en esta importante arteria vial. Recordemos que desde el pasado 17, este lunes 17 de junio, se comenzaron estos trabajos para realizar precisamente el cierre de la calle entre la Wimper y la avenida 6 de diciembre en sentido sur-norte. Acá justamente nos encontramos con el principal vocero, quien es de fiscalización del EMOP, para que nos informe un poco sobre estos trabajos que se están realizando y, por supuesto, las recomendaciones a la ciudadanía. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Hemos empezado con la cuarta fase de la rehabilitación y la rehabilitación de la avenida Diego de Almagro. Como ustedes pueden observar desde el día de ayer, estamos interviniendo desde lo que es la calle Wimper hacia la Plaza Argentina, como les repito, en la última fase del tramo sur-norte que venimos interviniendo. Una vez terminado y culminado el tramo hasta la 6 de diciembre, retornaremos y será el mismo tipo de intervención hasta la avenida de la República. Como ustedes han visto, hemos venido utilizando toda la maquinaria, la gente, el recurso humano posible para poder salir en el menor tiempo que hemos estimado. Y hemos tenido suerte también con el clima, vale la pena mencionar, hecho que nos ha permitido avanzar en un tiempo antes de lo que hemos tenido programado realmente. Están trabajando de manera también interinstitucional para que el tráfico fluya en esta parte de Quito. Así es, con los entes municipales competentes, tanto la MT como la EMAPS, como la Secretaría de Movilidad, se han coordinado todos los trabajos para que toda la intervención sea integral por parte del municipio y poder avanzar de la mejor manera. ¿Cuánto más o menos durará estos trabajos? Bueno, tenemos estimado que hasta la Plaza Argentina, la última fase que estamos interviniendo, salir en un tiempo de dos semanas más o menos. Una vez concluida esta fase, retornaremos y tenemos un tiempo estimado de ejecución de ocho semanas aproximadamente. Pedir a la ciudadanía paciencia, hemos venido realizando los trabajos conforme a las especificaciones técnicas que se requieren y pues pronto tendrán una vía que durará muchos años. Definitivamente, con lo que nosotros tenemos la información son alrededor de 16 mil beneficiarios en esta parte de la capital. Recordemos que esta es una de las principales avenidas que conecta a los sectores de la Mariscal, la Colón, la Pradera y el Batán Bajo. Así que tener toda la paciencia del mundo porque realmente se están haciendo estos trabajos que beneficiarán mucho a los conductores y por supuesto también a los que habitan en esta parte de la capital. Con esta información nosotros nuevamente regresamos con ustedes en Estudios, compañeros, muy buenos días. Buenos días, Gustavo, muchas gracias por la información.